Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información este 17 de agosto 2023. Ayer en las redes sociales hicieron tendencia a un hashtag donde decían que el presidente es insensible y que se burló de los cinco jóvenes que mataron en Jalisco. Hicieron un hashtag diciendo que es insensible. La granja de bots, de borolas y todos de la derecha, el universal, el milenio, nos reforma ocho columnas, sacaron esa nota. Hoy el presidente lo aclara muy puntualmente. Primero vamos a ir a un video de Denise Merker, donde reconoce los logros de la cuarta transformación, donde se ha disminuido la pobreza. Amigos y amigas, esto le duele a la derecha que hoy los chayoteros estén reconociendo los logros del presidente López Obrador. Ya hemos pasado un video donde hoy el presidente dice que ya se puede ir tranquilo. Es más, se puede morir tranquilo. Y lo reconoce la derecha. Lo reconoce Leo Zuckerman, así como Denise Merker. Amigos y amigas, vamos a ir primero al video de la señora Merker. Vamos a decir que no se había conseguido esto nunca. Desde los programas ni focalizados, Progreso, nunca se había conseguido. Entonces verdaderamente salir a criticar estos resultados porque no están focalizados los programas sociales. Hombre, nunca se había conseguido esto. Creo que es una de las mejores noticias que hemos tenido y esto, por supuesto, tiene lecturas políticas, pero si la quitamos, se redujo la pobreza. La pobreza extrema prácticamente se queda igual. Efectivamente tiene una nadita de aumento, pero se queda básicamente igual. Punto 1%. Punto 1% y la pobreza disminuye. Me parece que evidentemente tiene que ver con cosas que no solamente tienen su importancia en los hechos económicos, sino también en el discurso. Se aumentaron los salarios mínimos que durante años escuchamos que no se podían aumentar porque la economía no le iba a resistir. Se aumentaron los salarios y no pasó nada. Se redujo la pobreza. Sí pasó algo. Entonces, sí es muy importante porque yo recuerdo cuántos especialistas me decían, es imposible, además nadie gana el salario mínimo. No, 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 no. El efecto faro. Bueno, entonces los salarios mínimos se aumentaron, los programas sociales se aumentaron y además tenemos el tema de las remesas. Todo esto es una cosa que ha producido una disminución de la pobreza, me parece fundamental, una disminución de la desigualdad, que también me parece importante. Y esto me parece un extraordinario logro. Vamos a ir a la información donde Jesús Ramírez Cuevas tuvo que salir a desmentir el hashtag que hizo la derecha todo el día. Porque los periódicos lo sacaron a ocho columnas. Amigos y amigas, Borolas y sus granjas de bots lo hicieron tendencia. ¿Qué es lo que dijo Jesús Ramírez Cuevas? Es mentira que el presidente López Obrador se negó a contestar una pregunta sobre los jóvenes desaparecidos en el lago de Moreno, Jalisco. La sensibilidad y la solidaridad siempre han identificado al mandatario. No somos iguales. Esa versión forma parte de una estrategia de desinformación. Amigos y amigas, yo me pregunto si el pueblo de México le cree a estos señores de la ultraderecha, de la derecha de México, que a diario se la pasan desinformando al pueblo de México, calumniando, difamando al presidente López Obrador, ofendiéndolo e inclusive mentándole la madre. Nunca se había hecho eso, como lo ha dicho el presidente, desde que gobernaba Madero. Hoy se quejan de persecuciones políticas porque este gobierno los ha metido a la cárcel. Hoy más que nunca este gobierno, el presidente López Obrador, les ha dado el derecho de expresarse libremente, e inclusive hasta la ofenden. Vamos a ir a lo que le contesta Javier Lozano, otro sicario de la desinformación que se robó los millones de dólares del chino mexicano. Amigos, vamos a escuchar qué les responde. ¿Qué dice Javier Lozano? Además de inútiles, incompetentes, insensibles e indolentes, son una punta de hipócritas. Claro que escuchó el presidente la pregunta, y además era tema obligado. Y salió con un chiste y una carcajada. Tienes toda la razón. Imbécil, no somos iguales, son ustedes unos putos miserables. Así el nivel de este señor, así el nivel de su lenguaje. Amigos, Javier Lozano, el saco de pus. Vamos a ir a la conferencia que responde el presidente. Que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada. Nada, tan es así que por eso conté ese chiste y sin ningún fundamento, de manera perversa sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia, de los demás. Nunca lo he hecho. Por eso quería iniciar esta conferencia. El presidente hoy en la mañanera, para aclarar que no escuchó los cuestionamientos sobre la desaparición de los jóvenes de Lagos Moreno, el presidente reproduce lo que dijo. Que escuché nada, por eso me acordé de este chiste. Era puro grito en la mañanera, al final. Hay que recordar que ya cuando se va, o se va a ir el presidente de la conferencia, todos los reporteros quieren que el presidente les conteste. Todos gritan al mismo tiempo. Y si no, vamos a escucharlo. Ayer me decía un amigo, decía que, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo... No oigo... Por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200... Ustedes creen... Bueno, adiós. Ustedes creen que si yo escucho, que me están preguntando sobre eso, no contesto. Pero qué cosa... ¿Qué escuché? Nada. Nada. Por eso... Este... me acordé de ese chiste... Me acordé de ese chiste. Que era puro grito. No escucho. Y entonces, lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé. Son unos perversos, malos de Malolandia. Pero... No pasarán. No pasarán. Qué bueno que tenemos este medio, estas mañaneras, para poder aclarar. Porque si no, imagínense, con toda la lanzada en televisión, en radio, en los periódicos, ocho columnas, en reforma. Además, hoy en la conferencia, el presidente dijo que especialistas de la seguridad pública apoyan las autoridades de Jalisco en las investigaciones por el asesinato de los cinco jóvenes en Lagos Moreno. Además, dijo que la Fiscalía analiza si atrae el caso. Y es que hoy, igualmente, la derecha culpa al gobierno federal. El gobernador de Jalisco, Alfaro, también culpando al gobierno federal. Cuando es un caso del fuero común, es un delito del fuero común. Pero de todo le echan la culpa al presidente. Vamos a escucharlo. Bueno, que se está haciendo la investigación, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿El gobernador de Jalisco que quiere pasar en caso a la Fiscalía General de la Seguridad? Lo tiene que resolver la Fiscalía General. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad. Especialistas en secuestro, sobre todo, y en investigación. Y están trabajando. Pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando. Y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco. Sí, sí están haciendo su trabajo. Es muy lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar. No adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación. Y sí hay algunos avances en la investigación. Pero vamos a esperar. Lo mismo en el caso de Poza Rica se está haciendo la investigación de los cuerpos que se encontraron. Están en la Fiscalía de Veracruz atendiendo este asunto. Sí, pero hace falta todavía que se hagan todos los análisis para identificarlos bien, no adelantarlos. En esta declaración, el presidente deja muy en claro que el delito de los cinco jóvenes que ocurrió en Jalisco es del fuero común. Por lo cual le corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Pero hoy, Enrique Alfaro, culpando al gobierno federal como siempre, lavándose las manos. Entonces, ¿para qué es gobernador si todo culpa al gobierno del presidente, al gobierno federal? Hoy, de todos modos, el presidente dice que la Fiscalía General de la República analiza si va a traer el caso de los cinco jóvenes. Amigos, con esto me despido. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal, dale manita arriba, activa la campanita. Y lo más importante, comparte este video porque esto ayuda mucho para que miles y miles de mexicanos y mexicanas estén enterados de lo que está pasando con la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Hoy el gobierno del presidente López Obrador ha conseguido en su mayoría sus objetivos que se impuso al principio de su gobierno. Amigos y amigas, con esto me despido y nos vemos en el próximo video.